¡Feliz año! Y mira cómo vamos a empezar el año nosotros, aquí con el gran Jorge Calvo. Se ha quedado con nosotros un día más. ¿Para qué, Jorge? Para decir cómo hay que empezar el año. No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias. ¡No! ¡No! Pues enseguida estamos con él. No queremos más dramas. ¡No! Solo comedias entretenidas. Jorge, es que mira que os salió bien el vídeo que grabasteis en la parte final del confinamiento. Efectivamente, la parte final del confinamiento, con todo Madrid vacío, con las calles vacías. Cuando se podía salir como ya de 6 a 10 de la mañana nada más a hacer deporte, pues allí nos íbamos todos los días a aprovechar la luz natural y todos los días una horita, con un frío tremendo, a aprovechar ese Madrid vacío, insólito, que no se veía en algo audiovisual, desde que hizo abrir los ojos a Menábar. Estamos viendo unas imágenes en las que tú estás espectacular, con esa túnica dorada en medio de tanto gris. Bueno, porque había que tener un poco de brillo, ¿no? En medio de toda esa tristeza y de toda esa cosa que ibas por la calle y no había nadie. Era tremendo, ¿no? Entonces dijimos, vamos a ponernos esta túnica dorada, por ahí perdido, ¿no? Es como que creas tú la ilusión, la expectación. Sí, además, fíjate que hubo cosas de policía que pasaban, nos miraban y hacían como... Nos tenían que decir como que no, pero decían, ¿y qué hacemos? Al que tanto es triste, ¿verdad? Hay que dar un poco de color. Y ya lo dices tú, que no quiero más dramas en mi vida. Claro, hay que tener comedias entretenidas, aunque los dramas te visitan muchas veces, pero... Hay que sortearlos. Hay que sortearlos y salir para adelante, porque si no, esto es una cosa terrorífica. Hay que buscar esa luz, ¿no? Total, sí, 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 hay que salir, hay que buscar luz siempre, porque si no, en fin, te quedas ahí atrapado y no puede ser. Fíjate, Jorge, tenemos que agradecer además que te hayas quedado hoy por nosotros para empezar el programa. Un placer. Porque has estado precisamente en este teatro durante todo el fin de semana, viernes, abril y domingo, con las criadas, que estás de gira por toda España. Sí, 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 en este teatro, en el Calderón, que es el primer teatro en el que trabajé al salir de la Escuela de Arte Dramático de Valladolid. ¿Y lo viste hace años aquí, las mismas obras? Sí, 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 vi las criadas en este teatro, fue un motor para hacer teatro y ahora me veo después de treinta y tantos años haciéndola aquí en el escenario de este teatro maravilloso. ¿Cumpliendo sueños? ¿Lo sigues cumpliendo? Cumpliendo sueños, sí, la verdad es que sí, que estoy cumpliendo bastantes. ¿Alguno que te falte por cumplir? Muchos, muchos porque si el deseo está vivo es porque te faltan muchos por cumplir. Claro, sí, 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 sí. No soy de decirte, pues mira, me gustaría hacer este personaje o este otro, no. Sueños que salgan, que vengan, que te sorprendan, ¿no? Como pues eso, irte a hacer teatro a Francia, que quién te vas a decir que te vas a ir a hacer teatro a Francia. Fíjate, ayer has criada y ahora eres señora. Y ahora eres señora. Es que la vida es así, la vida es así. Sí, y de hecho ahora he estado en Bruselas y en Francia otra vez, haciendo del marido de la criada de un edificio. O sea que siempre voy ahí mezclado entre criadas, señores, señoras. Navidades en Bruselas, comienzo de año en tu tierra. Sí, 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 las navidades las he pasado en Bruselas, que es una ciudad preciosa, y rodando una película muy, muy, muy divertida, que se podrá ver el año que viene. En septiembre. Una película francesa, sí, 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 y que yo creo que va a ser una película bomba, bomba. Pues Jorge, vamos a decir a los almantinos que dentro de poquito está allí con las criadas. Ah, sí, 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 el 6 de febrero estoy en Salamanca con las criadas, que además va a ser una función muy especial para mí por motivos que diré allí en el teatro, y tengo muchas ganas de ir. Bueno, pues vamos a finalizar como hemos empezado, sin dramas, solo comedias. Pero a dúo. Venga, a dúo, me arranco. No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas, así que no me vengas con historias de celos, de antos y tragedias, ¡no! Bueno, bravo, bravo, bravo.